El sistema capitalista no garantiza ni se hace responsable de la sostenibilidad de la vida y rompe los lazos comunitarios y colectivos. Vuelca esa responsabilidad dentro de los hogares, convirtiéndola en algo individual y aislado. La economía feminista apuesta por la comunidad para hacer frente a este aislamiento que se nos impone y que deja la vida al servicio del capital. Entendemos las comunidades como espacios movidos por lógicas de solidaridad, sin asistencialismos ni lógicas clientelares, sino donde las soluciones se generan de manera colectiva. ¿Cómo fortalecer las comunidades que existen? ¿Cómo construir donde ya se ha olvidado lo que esto significa? ¿Cómo hacerlo con una mirada crítica? A través de experiencias de producción descentralizadas, formando cooperativas de economía social y solidaria o tejiendo redes de cuidados de personas mayores. Todas las personas necesitamos cuidados. Se hace imprescindible cuidarnos de forma igualitaria. Los cuidados están directamente relacionados con los hogares. A menudo escuchamos que las mujeres están volviendo al hogar, porque han perdido sus empleos o porque su empleo se ha metido en casa a través del teletrabajo. Pero la realidad es que las mujeres nunca han dejado de estar en el hogar. La responsabilidad del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados siempre ha sido de ellas. En lugar de generar recursos que den solución a este problema, el sistema apuesta por un Estado cada vez más privatizado, donde los servicios públicos desaparecen en pos de servicios de mercado al alcance de unos pocos. ¿Cómo se podría revertir esta situación? Con un Estado con prácticas de cogestión horizontal y democrática que refuercen prácticas comunitarias, basadas en lógicas no mercantiles y que garanticen la sostenibilidad de la vida. Para lograr cambiar el sistema capitalista, tenemos que aplicar una mirada crítica hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro, para abordar las dinámicas machistas, racistas o clasistas que se dan en la comunidad. Y hacia afuera, para lograr colectivizar los problemas individuales. La economía feminista aboga por dejar de priorizar los intereses de los mercados y poner en ese lugar central todo aquello imprescindible para el buen vivir. La economía feminista aboga por dejar de priorizar los intereses de los mercados